El libro del profeta Ezequiel Esto dice el Señor Dios Yo tomaré un renuevo de la copa de un gran cedro De su más alta rama cortaré un retoño Lo plantaré en la cima de un monte excelso y sublime Lo plantaré en la montaña más alta de Israel Echará ramas, dará fruto y se convertirá en un cedro magnífico En él anidarán toda clase de pájaros y descansarán al abrigo de sus ramas Así, todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo los árboles altos y elevo los árboles pequeños Que seco los árboles los sanos y hago florecer los árboles secos Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré Es bueno darte gracias, Señor Es bueno dar gracias al Señor Y tocar para tu nombre, oh Altísimo Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad Es bueno darte gracias, Señor El justo crecerá como una palmera Se alzará como un cedro del Líbano Plantado en la casa del Señor Crecerá en los atrios de nuestro Dios Es bueno darte gracias, Señor En la vejez seguirá dando fruto Y estará lo sano y frondoso Para proclamar que el Señor es justo Que en mi roca no existe la maldad Es bueno darte gracias, Señor Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos Siempre tenemos confianza Aunque sabemos que mientras vivimos en el cuerpo Estamos desterrados Lejos del Señor Caminamos guiados por la fe Sin ver todavía Estamos pues Lleno de confianza Y preferimos salir de este cuerpo Para vivir con el Señor Por eso Procuramos agradarle En el destierro O en la patria Porque todo Tendremos que comparecer Ante el tribunal de Cristo Para recibir el premio O el castigo Por lo que hayamos hecho En esta vida Santo Evangelio Según San Marcos En aquel tiempo Dijo Jesús a la gente El reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra Él duerme de noche y se levanta de mañana La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo La tierra va produciendo la cosecha ella sola Primero los tallos Luego la espiga Después el grano Cuando el grano está a punto Se mete la hoz Porque ha llegado a la ciega Dijo también ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza Al sembrarlo en la tierra Es la semilla más pequeña Pero después brota Se hace más alta que las demás hortalizas Y echa ramas tan grandes Que los pájaros Pueden cobijarse Y anidar en ellas Con muchas parábolas parecidas Les exponían la palabra Acomodándose a su entender Todo se lo exponía con parábolas Pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado